Kefusa Kubo ha revolucionado el fútbol tras su fichaje por el Real Madrid. Su previo paso por el Barcelona, sumado a su tremenda progresión, han hecho del atacante japonés uno de los nombres más sonados en los últimos tiempos. Desde pequeño, le han considerado como el Messi japonés. Pero, ¿cuánto de cierto tiene este apodo? Unas cualidades físicas muy parecidas. Los dos son de una estatura similar, un metro setenta mi de cubo por el metro setenta y dos del argentino. Esta altura les permite tener un centro de gravedad bajo, que es una de sus armas principales para su estilo de juego. Otra curiosidad es que los dos tienen en la izquierda su pie más habilidoso. Dos jugadores que les gusta tener el balón siempre cerca. Una conducción muy parecida con la pelota pegada al pie, que les permite que su efectividad al driblar sea más productiva. Messi ha evolucionado mucho durante su carrera. Es un jugador peligroso en cualquier posición de ataque, pero a los diecinueve años su posición más habitual era partiendo desde la banda diestra, posición donde cubo se siente más cómodo. Los dos comienzan desde ese flanco hacia el interior, creando peligro en sus llegadas al área con finalización o posible asistencia. Tanto Messi con diecinueve años como cubo actualmente han demostrado que no les pesa ningún partido. No tienen miedo a tener la pelota y siempre están pensando en crear peligro en el área rival. A pesar de estas similitudes, compararse con Messi es muy atrevido. El argentino empezó siendo una promesa y ahora es uno de los futbolistas más importantes de la historia. Dejemos que cubo demuestre a dónde es capaz de llegar y cree su propio futuro. ¡Suscríbete al canal!